Lluvia de rosas Un golpe de amor ¿Cómo se las habrá arreglado Jesús para desligar nuestras almas de todo lo creado? Sí, nos ha infligido un golpe muy duro, pero es un golpe de amor. Santa Teresita del Niño Jesús A veces en la vida nos llegan momentos muy duros de sufrimiento, cosas que no somos capaces de comprender, que nos dejan destrozado el corazón. Teresita, hoy te invita a confiar totalmente en el amor de Jesús, Donde veas un golpe duro, hay un golpe de amor, porque Él te ama con locura, y todo es para bien de los que le aman. Deja que Él te vaya enseñando cómo su amor está siempre contigo. En todo cuanto te sucede, y te vaya llenando el corazón de alabanzas y de acción de gracias por todo. Todo es gracia.